La gran cabalgata de Santa Rosalía surgió como una manera de recordar y emular el recorrido que hicieron nuestros fundadores de la misión de San Francisco de Conchos a Santa Rosalía de Camargo. Se estableció llevarla a cabo en el mes de septiembre de cada año para festejar a la patrona de la comunidad, a Santa Rosalía. A la fecha se ha encumbrado como una de las más grandes del país y la segunda más importante del estado de Chihuahua, en la que participa toda la ciudad. Algunos como de los miles de cabalgantes, otros como choferes, espectadores o proveedores. Pero todos participamos de alguna manera y somos beneficiados con la derrama económica que genera. Siete de la mañana. Primero de septiembre. Arranca la tradicional cabalgata 2019. Partimos de San Francisco de Conchos. Cabalga con nosotros y se parte de nuestra identidad de caballo. ¡Te esperamos! Gobierno Municipal de Camargo te invita. Vigilante. Vigilante. Got it made. Rebel heart. Underdog. Play the part. Limpo. Dos. Podmas. Trabajan. Terrible. Sonido de tones. Dúñame. desert. En. Españido.